Del corazón de una palma nacieron las isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Contando cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas no es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me correspondieras yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me casaría contigo primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Que es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel Que es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel Que es tan linda como una rosa y tan bella como una rosa y tan bella Que es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel